de verdad que lo que hace ya Carlos Marín nos lleva a preguntarnos si alguna vez Carlos Marín fue un periodista serio ¿cómo están amigas y amigos de esta comunidad? ¿no les parece? lo que Carlos Marín ha hecho en relación al caso de los 43 de Ayotzinapa es una muestra clásica, palpable de la corrupción en el periodismo, es decir vender tu pluma, vender tu voz vender tus espacios para lavarle la cara a algún tipo de poder, sea político sea económico o bien sea militar, entiendo que cuando sucedieron estos hechos pues Marín se rentó literal para defender la llamada verdad histórica a un nivel que incluso llegó a exigirle a los padres de las víctimas, a los padres de las víctimas que se disculparan con el entonces procurador Jesús Murillo Cram quien ahora está detenido precisamente por falsear todo lo relacionado con la llamada verdad histórica que como les he dicho en otras ocasiones para su servidor es la verdad histérica, pero Marín fue de los que ahí con su lance en mano subiéndose al caballo se lanzó en contra de todos aquellos que se atrevían, que osaban cuestionar la palabra dada por el ex gobernador de de Hidalgo, ni te atrevieras a decir cerca de él que era un crimen de estado, porque con todo esta esta verborrea dirían los abuelitos a pantalla tarugos de todo un abogado ¿no? al más puro estilo del abogado de la mafia, pues desacreditaba cualquier posibilidad de que fuera un golpe de estado ¿por qué coma no se no es un golpe de estado? ¿por qué punto no lo es? ¿por qué el acento? por favor, hombre es penoso pensar que este hombre alguna vez estuvo cerca del maestro Julio Scherer, o que alguna vez abrevó un poco de su conocimiento periodístico del maestro Vicente Leñero lo hemos dicho otras ocasiones en el periodismo, claro que no existe la objetividad, todo periodista tiene su agenda tiene sus temas, tiene sus compromisos, es muy válido pero eso es una cosa y otra cosa es caer en el lodo de esta manera lo que no se vale es ser un mercader de la información y Carlos Marín es un mercader de la información un personaje que prostituye el periodismo y que no solamente eso se aferra a una verdad que nadie más le cree pero tiene un compromiso un compromiso que lo obliga a seguir siendo un corifeo de esos intereses un palero de esos grupos al más puro estilo de América Rangel que salió a decir una barrabasada en Twitter en el sentido de que pues prácticamente estaba bien que hubieran torturado a un delincuente sin entender sin entender sin comprender que la autoridad no se puede comportar igual que un criminal porque tarde o temprano como ya sucede en este país todos los días son los ciudadanos las ciudadanas de a pie los que padecen un comportamiento criminal por parte de la policía y no los delincuentes regularmente pero ese es el nivel de argumentos que hemos encontrado por parte de los opinócratas por parte de los políticos a los que les cayó bomba la detención de Jesús Murillo Karam ¿de qué tamaño es Jesús Murillo Karam? que han salido a defenderlo de esta forma no tan vergonzosa y perdón que utiliza calificativos pero de verdad es indignante o sea tan vergonzosa tan ofensiva tan cínica ¿no? dejando de lado ya de plano cualquier atisbo de moral cualquier atisbo de rectitud bueno tantita madre perdón pero de verdad dirían por ahí los clásicos es una situación que viene a evidenciar Ayotzinapa hasta qué grado está podrido este sistema hasta qué nivel de mierda hay en este sistema político y sus vínculos con lo militar con lo económico y con medios de comunicación como siempre un gusto como siempre un placer y suscríbete y suscríbete y suscríbete